Hola gente bella, aquí les traigo un nuevo ejemplo de cómo plantear y resolver un problema que involucra fracciones. Ya filmé dos vídeos anteriores y ahora les traigo un tercero con un poquito más de complejidad. Veamos cómo se resuelve. Primero partamos de leer. La tercera parte de los videojuegos que tiene Facundo son de aventura. Los de rol representan 11 octavos de los de aventura y 10 son de lucha. ¿Cuántos juegos tiene Facundo en total? Entonces lo principal en un problema es plantear la incógnita. ¿Qué es lo que tengo que averiguar? ¿Qué es lo que no sé? Entonces generalmente en la pregunta tengo la respuesta. ¿Cuántos juegos tiene Facundo? Entonces eso es lo que tengo que averiguar. Esa va a ser mi incógnita. Entonces la vamos a determinar con una letra. Puede ser la letra que ustedes quieran. Yo generalmente uso la X pero podrían haber usado como eran juegos. La J de juegos. Entonces la cantidad de juegos que tiene Facundo. Esa va a ser mi incógnita. La cantidad de juegos. Entonces ahora una vez que tengo establecida la incógnita veamos cómo plantearla. Dice la tercera parte de los videojuegos que tiene Facundo son de aventura. Entonces veamos. Los de aventura. Los de aventura. Entonces son. Dice la tercera parte de los videojuegos. Entonces los videojuegos son. Bueno, en realidad era videojuegos. Yo puse juegos. Era videojuegos. Es X. Entonces si es la tercera parte de los videojuegos. Entonces la tercera parte se representa a través de un tercio. ¿Sí? La mitad sería un medio. La tercera parte un tercio. La cuarta parte un cuarto. Y así sucesivamente. Entonces la tercera parte de los videojuegos. Entonces la tercera parte de quién? De los videojuegos que es X. Así que los de aventura serían un tercio X. ¿Sí? La tercera parte justamente de X que son los videojuegos. Entonces los de rol. Los de rol. Dice que representa 11 octavos de los de aventura. Entonces representa 11 octavos de. El de sería la multiplicación de los de aventura. Es decir, 11 octavos de estos. Y estos a que era igual a un tercio de X. Así que sería 11 octavos de los de aventura. Que como vimos acá. Los de aventura serían 11 tercios X. ¿Sí? Y 10 son de lucha. Así que lucha. Fácil. Los de lucha son 10. Bien. Yo que sé. Que todos estos. Los de aventura más los de rol. Más los de lucha. Serían los videojuegos que tiene Facundo. ¿Sí? Entre la suma de todos estos me tiene que dar la cantidad de videojuegos. Entonces yo que sé. Que si yo sumo los juegos de aventura más los de rol. Más los de lucha. Me va a dar el total de videojuegos. Entonces ¿Qué tengo que hacer yo? Vamos a reemplazar para que me quede una ecuación. Todos con la misma incógnita. Es decir, todos con la variable. En mi caso X. ¿Sí? Que serían los videojuegos. Entonces ¿Cómo haría esto? Reemplazando cada dato que tengo. Por la letra que tengo acá. Por ejemplo. Aventura más rol. Más los de lucha. Me tiene que dar la cantidad de videojuegos. Entonces los de aventura. Era un tercio de X. Entonces yo voy a poner acá. Un tercio de X. Más los de rol. Que acá era. Once octavos de los de aventura. Así que once octavos de un tercio. Hagamos la multiplicación. Es fácil porque la multiplicación de fracciones se realiza derecha. Es decir. Once por una. Me va a dar once. Y ocho por tres. Veinticuatro. Así que me va a dar once veinticuatro a vos. De los videojuegos. Así que donde va rol. Voy a poner. Once veinticuatro a vos. De X. Más. Los de lucha. Que son diez. Me tiene que dar. El total de videojuegos. Y nosotros que sabemos. Que es el total de videojuegos. Nosotros lo llamamos. X. ¿Sí? Así que toda la suma de los videojuegos. Me tiene que dar. El total. Entonces me quedó. Muy fácil. Una ecuación. De todos. Con la misma incógnita. ¿No ven que están todos con incógnita X? Una sola variable tengo. Entonces realizamos. Las X de un lado. Los números del otro. Así que me va a quedar. Diez. Es igual. A X. Menos. Un tercio de X. Menos. Once veinticuatro a vos. De X. Así que hacemos el cálculo. Voy a hacer. Uno. Menos un tercio. Menos once veinticuatro a vos. Así que. Hacemos el cálculo. Uno. Menos. Un tercio. Menos un tercio. Menos. Once veinticuatro a vos. Así que me queda. Cinco veinticuatro a vos. Así que. Cinco. Veinticuatro a vos. De X. Pasamos el cinco veinticuatro. Dividiendo. Cinco veinticuatro a vos. Y acá me va a quedar la X. Así que hacemos. Diez. Dividido. Cinco veinticuatro. Así que hacemos. Diez. Dividido. Cinco. Veinticuatro a vos. Y me da. Cuarenta y ocho. Entonces. Cuarenta y ocho. Sería. El resultado. De la cantidad de. X. Genera. Videojuegos. Así que. X es cuarenta y ocho. Así que la cantidad de videojuegos. Que tiene Facundo. Son. Cuarenta y ocho. Entonces. Videojuegos. Cuarenta y ocho. Ahora. Supongo que el ejercicio me dice. Bueno. Cuántos tiene de cada uno. Cuántos tiene de aventura. Cuánto tiene de rol. Cuánto tiene de lucha. Entonces. De aventura. Decía que era. Un tercio. Del total. Así que va a ser. Un tercio. La tercera parte. Del. Total. Que son. Cuarenta y ocho. Sí. X vale cuarenta y ocho. Así que reemplazamos. Entonces. Me van a quedar. Que. Dieciséis. Son. De. Aventura. Acá lo mismo. Vamos a hacer. Once. Veinticuatro. Agos. De. Cuarenta y ocho. Sí. Entonces. La multiplicación. Acá hay un. Un imaginario. Se resuelve derecho. Y se simplifica cruzado. Así que esto me va a quedar en uno. Esto me va a quedar en dos. Y me va a quedar. Once por dos. Veintidós. Así que. Vamos a ver. Si tenemos razón. Dieciséis. Más veintidós. Son treinta y ocho. Más los diez de luchas. Me da exactamente. Los cuarenta y ocho. Videojuegos. Así que acá. Determinamos. Que teníamos razón. Que lo planteamos bien. Sí. Que nos dio la cantidad total. De videojuegos. Así que bueno. Esta es una manera de resolver. Puede haber otras. Sí. No es el único camino. Recuerden que en matemáticas. Siempre hay más de un camino. Yo les enseño el que para mí. Es más fácil y más cómodo. Así que bueno. Espero que este video. Les haya ayudado un poquito más. A su aprendizaje. Cualquier cosa me comentan. Saludos.